Bueno, y lo que están más o menos como el mapache son los hinchas de fútbol, que parece que se les va a escapar la posibilidad de ver las transmisiones de los partidos de la selección en la Copa América, porque Natu González hasta ahora no aparece la plata de quien va a pagar para que se haga la transmisión, ¿no? Igual podemos comentarte un poco acerca de los responsables directos de esta culpa, ¿no? Porque yo creo que vos también querés ver el partido de la selección paraguaya. Me muero de ganas. Me imagino, usted no es muy futbolero. Absolutamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos que hablar primeramente del hombre de la Conmebol, ¿verdad? De Gorka Villar. ¿Por qué hablar de él? Porque él fue uno de los hombres o uno de los nombres que más se dio a conocer cuando saltaba este inconveniente de la televisación por la Copa Libertadores de América y que llamativamente sigue estando dentro de lo que es la dirección de la Conmebol para hacer estos temas de televisación y demás. Y que sorpresivamente fue la pregunta que más había incomodado Alejandro Domínguez cuando asumía como presidente porque le preguntaban... ¿Qué van a hacer con él? Claro, ¿qué va a pasar con Villar? Y decía él tratándose a su estilo, ¿no? Un poco tibio diciendo que va a estar analizando que él no lo conoce personalmente, que primero lo va a tratar de conocer, va a tratar de ver su historial dentro de la Conmebol a ver qué es lo que finalmente ocurre. Y para que la gente lo ubique, vamos a comentarles rápidamente que en el año 2014, el 5 de diciembre había asumido como director en la parte de la Conmebol, tiene un peso importante y es el hijo del presidente de la Federación Española de Fútbol. Este señor también tuvo salpicones de inconvenientes cuando la FIFA también saltó con el tema de la corrupción, pero hasta ahora nada está confirmado. Es de familia, el salpicón de familia. Claro, ¿qué es lo que sorprende acá? El peso que tiene Gorka Villar y que nadie lo saca de su lugar. Te doy otro ejemplo rápido. ¿Sabes quién es el que lo puso dentro de la Conmebol? Ah, Gorka Villar, ¿quién? Sí, el expresidente de la AFA. Hablamos de Grondona, ya fallecido, pero el papá de este señor Villar es o era muy amigo de Grondona y fue justamente el que puso la derecha para que el hijo de Gorka Villar sea parte de la Conmebol y hoy en día, él es un abogado y hoy en día pise tan fuerte dentro de la Conmebol. Ahora, ¿Gorka Villar es el que define cuánto hay que pagar por los derechos de transmisión? Es el que definió esto de la Copa América Centenario y salcamos a relucir que fue también el que había negociado lo de la Copa Libertadores de América. Es por ello que Peñarol y Nacional de Uruguay son dos equipos que habían tenido inconveniente fuerte con este señor de la Conmebol. Inclusive recibieron amenazas estos equipos uruguayos de que van a ser sacados y sancionados por la FIFA porque en un momento estos equipos uruguayos de mucho peso habían pedido que se les pague más por lo de la televisación y hoy en día ya más equipos. Por ello es que se creó la Liga Sudamericana donde hay otros equipos más, entre ellos Cerro y Olimpia, que están solicitando que por partidos de Copa Sudamericana como de Libertadores se les esté pagando más a los equipos de fútbol y que no quede solamente en ese negociado de la Conmebol. Es importante recordar, esto no va a parar de por qué lo de los clubes están pidiendo, ¿verdad? Que si es que se cobraban coimas a las empresas que tienen los derechos de televisación, a quienes estaban estafando eran a los clubes porque los clubes recibían menos dinero por cada transmisión de partida. Totalmente. Y cuál es acá la novedad más grande en esta Copa América Centenario, que si bien estábamos todos felices porque si Paraguay se queda entre los ocho primeros va a recibir muy buena plata. Acá queremos saber, o más bien lo que la prensa pide, es esclarecer un poco los números de negociación entre la empresa IMG, que es la empresa encargada de la televisación. Esta es una empresa estadounidense, para que la gente entienda. Y es allí este señor Félix Álvarez Garmón, que es el director que se encargó un poco de negociar con los países sudamericanos directamente y que con Paraguay no puede llegar a un acuerdo. Ya llegó un acuerdo con Brasil, Argentina, Chile, Bolivia también, porque allí se metió un poco el gobierno. Hubo un acuerdo con el gobierno también para que los partidos de Bolivia se puedan televisar. Y Paraguay sería el único país sudamericano que no tendría televisación por no llegar a un acuerdo económico. Creo que con Venezuela. Sí, también, hay un inconveniente también. Y bueno, ¿cuál es la última oferta que se dio? Ya lo comentábamos ayer, pero vale la pena recordar esto, son los de los 600, mil, ¿verdad? Pero ellos solamente van a dar así televisación y no así radio, y es allí el inconveniente mayor. Claro, son 600 mil dólares y 15 días antes, o sea, ya los que vayan a pagar ese derecho de transmisión no van a tener el tiempo para poder negociar publicidad y poder salvar este pago. Es prácticamente imposible que lo podamos ver. Bueno, ahí está, esta es la historia de por qué no vamos a ver seguramente los partidos de la selección en la Copa América. Esto, y anotá los nombres. Vamos con más información.